hola mis chicas mis chicos cómo están bueno por aquí estoy en la tienda de walmart y en el vídeo de hoy te voy a mostrar cuáles son mis productos favoritos de esta tienda para poder comprar este de lo que viene siendo pues un poquito que nos ayuden en lo que viene siendo la alimentación verdad muchas personas me preguntan que cuáles son las cosas que yo consumo y compro aquí en walmart entonces les voy a estar compartiendo las cosas que más me gustan de esta tienda ok así que pues bueno vamos a comenzar por aquí nos vamos a estar dando unas vueltecillas y mostrándoles las cosas prioritarias primordiales que no se me escapan aquí de walmart lo que siempre compro aquí en walmart son los huevos porque son en donde los encuentro más económicos estos huevos de aquí cuestan cinco dólares con 24 centavos y vienen 60 huevos pues esto más o menos a mí me dura alrededor de unos voy a ponerle que me duró unos tres días cuatro días más o menos ok donde está la mantequilla la mantequilla aquí de la que yo consumo es esa mantequilla que ustedes ven ahí que es esa amarilla es una mantequilla que es fat free así que esa también es súper súper buena es riquísima esa también la consumo es de esta de aquí pero es fat free esta es distinta y la de allá arriba es diferente entonces son dos a dos mantequillas distintas ok entonces pues bueno para mis días de cheat day y cuando me gusta hacer empanadas utilizo esta pero está nada que ver con la dieta ok vamos por aquí también a buscar la crema la crema del café la que yo siempre tomo ustedes pueden buscar otras que también son hechas a base de leche de almendras y todo eso esos los venden en los sitios naturistas y bueno no naturistas sino natural groceries ahí a mí me gusta comprar toda la crema de la delhi light esta es la que yo consumo esta es mi crema favorita ustedes pueden buscar una que a ustedes les agrade a una que ustedes les guste esta tiene muchos sabores así que pues bueno el día de hoy voy a estar me llevando una de vamos a ver vamos a estar me llevando una de estas de aquí esta de aquí vamos a llevar este es de caramelo vainilla chocolate mocha vainilla a ver a ver a ver voy a estar llevando esta de ejercicio de chocolate miren tiene 1.5 de grasa ahí están los carbohidratos y en en un tablespoon yo casi siempre le pongo dos entonces eso también es bien importante aprender a contar los macros que es lo que nos ayuda bastante de aquí el queso también el queso aquí en en walmart hay un queso mozzarella fat free creo que no lo tienen por aquí no lo tienen pero también es un queso que también ustedes lo pueden encontrar aquí en walmart que es un fat free y de lo que viene siendo a mí me gusta el jamón me gusta el jamón y todo lo que son embutidos entonces yo llevo este de acá a mí me gusta el de pavo que es fat free ok hay otros que también pueden ustedes comprar pero pues a mí me gusta este de pavo de fat free me voy a llevar el que no está tan grande también hay jamón pero como mi esposo no come el jamón solo come pavo y pollo entonces me voy a estar llevando ese de ahí ahora sí vámonos a la sección de golosinas en la sección de golosinas bueno antes de irnos para ya pasémonos por aquí por el aceite ya que estamos cerca en el aceite yo para cocinar mi comida yo no utilizo estos aceites cuando voy a hacer alguna receta especial o algún postre alguna cosa sí pero de lo contrario yo utilizo estos aceites de aquí yo utilizo el de el de pan el de aceite de oliva que es este de aquí o también pues utilizo este de canola oil que muchas personas no les gusta este de canola oil pueden comprar este de acá de este también hay de ahí atrás ustedes lo pueden ver es más económico y es también aceite de oliva cuesta 182 y este también cuesta 153 entonces estos son los aceites que yo utilizo yo ya tengo estos en mi casa entonces pues bueno lo voy a poner por aquí para que más o menos ustedes se den cuenta y para los mantequillas para los pancakes y todo eso para que pues darle como ese toque de mantequilla me gusta ponerle este de aquí o el aceite que les mostré antes ok entonces eso es otra cosa también si es que ustedes les gusta endulzar para mí con la crema es más que suficiente el dulce que le deja el café pero si ustedes les gusta endulzar sus comidas yo utilizo esplenda utilizo esplenda y también hay otra azúcar que es diferente a la esplenda que es un azúcar para las personas que hacen keto que es bien baja en carbohidratos aquí no la tienen esa azúcar no la venden aquí pero pues bueno si es que yo la yo creo que tengo esa azúcar en mi casa que de hecho es la que consume en mateo entonces pues igual esplenda también es otra azúcar eso ya es de gustos como les digo yo casi no utilizo mucho de esto pero pues para endulzar una que otra vez si si la consumo entonces a veces de vez en cuando también lo que obviamente pues no me puede faltar a mí son las boca burger estas son unas hamburguesas o unas una si un pan de una carne de hamburguesa que no es carne sino que es hecho abajo a base de vegetales pero es súper súper rica entonces esta también la como mateo se le envía a los lonches y todo eso esta me gusta bastante tiene 4 de grasa 6 de carbohidrato y 13 de proteína así que esta también está súper rica también se la recomiendo es algo que compro también aquí en la tienda de walmart y pues verduras vegetales todo eso casi siempre pues también las compro por aquí congeladas si ustedes les gusta pues las las cositas más frescas eso ya depende de cada una de ustedes verdad yo trato de aquí de de ver lo que más más a mí me gusta comer para como no hacer que tu dieta sea algo un sacrificio un suplicio que digas ay no se me antoja un montón de cosas y no puedo comer otra cosa también este que yo hago es comprar estos helados cuando no pues puedo tener estos helados yo compro cualquier otro helado y lo dejo o lo espero para comerlo en mi día de carga que viene siendo pues el día que yo como lo que yo quiera literalmente pero hay muchos de estos que sólo tienen 270 calorías en los botecitos entonces eso si te quita muchísimo el antojo muchas las ganas de comer de más pero pues cuando no yo si me como como les digo cuando yo no estoy en este en mis días así de hacer la dieta dieta me como cualquiera pero si no si me voy por esos entonces pues a básicamente como ustedes pueden ver aquí me hace falta obviamente papas verduras todo eso pero aquí en el walmart es lo que yo compro es lo que yo como y por aquí también me hace falta obviamente la avena que es algo que no me puede faltar para hacerme los pancakes de proteína de proteína y les voy a mostrar déjenme se los enseño por aquí antes de despedirme que no no lo vi aquí también en walmart venden una cosa que es un es una cosita como de chocolate déjenme ver creo que la tienen por aquí si por aquí la tienen les voy a mostrar es también es sugar free y está rica y también te quita el ansia el té también te ayuda muchísimo para eso y miren es esta de aquí es este de chocolate es este de chocolate pero hay uno que no tiene azúcar que es sugar free este de aquí ok hay uno de walmart y hay uno de hershey's también miren este también está súper bueno no tiene grasa tiene cuántas calorías cinco calorías en una porción de tiene tres de carbohidratos este súper rico y hasta lo pueden poner en la leche de almendras y eso también es otra cosa que compro aquí en walmart leche de almendras que de eso de hecho eso se me está pasando para hacer los shakes de proteína y todo eso es lo que pues consumo también entonces saben que me voy a llevar uno de estos porque éste ya no tengo en la casa y quería el de la marca de walmart pero pues no hay y vamos por lo último que vendría siendo la leche de almendras y este de ahí lo pongo en todo como les digo lo si quiero hacerme un shake o algo así que sea dulce lo pongo ahí también y nos hace falta solamente la lechecita y listo mis chicas ahí vamos y listo esta es la última la está de 30 por ciento es la que compro es la de vainilla y básicamente este es mi shopping de la comida ahí está este como les digo este si la llevo para hacer las empanadas en los días 30 pero ahí está entonces pues espero que este vídeo te sirva que te sea de ayudar para más o menos darte una idea de que aquí en las cosas en la tienda de walmart también puedes comprar cositas que te van a ayudar pues a mantenerte un poquito más a controlar un poquito más lo que comes el peso recuerden que cada cuerpo es distinto y pues ustedes también tienen que ver lo que a ustedes les gusta comer lo que ustedes pues más o menos pueden acoplar a su día a día yo como la paso en la calle entonces para mí es más fácil hacerme un sánduche llevarme no sé un batido de proteína y listo yo como eso estoy bien pero pues hay personas que si desean comer un poquito más entonces pues bueno si este vídeo te gustó y te es de ayuda no te olvides de regalarme un like suscríbete al canal si no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo pues bueno mis chicas mis chicos yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima chau